Muy buenas a todos, soy Armey, aquí os traigo una nueva noticia Bien, en los 10 Graves Wars que se están celebrando, bueno, que se han celebrado en Estados Unidos en Las Vegas, ayer hubo la conferencia en el cual pues asistieron Sony y Nintendo, Microsoft no asistió antes de iniciarse el evento, pues dijo que no iba a asistir y por lo tanto pues Nintendo, tanto como Nintendo como Sony han mostrado pues las diferentes novedades que tendrán para el año 2015 que se irán lanzando pues bien, empezamos con Nintendo, Nintendo pues ha mostrado el primer gameplay del nuevo Zelda que saldrá para Wii U en el año 2015 en el cual pues vemos en el gameplay jugando a Shigeru Miyamoto y a Eiji Aonuma en el cual pues vemos como será el juego el juego pues pinta muy bien, tiene unos gráficos muy buenos bueno, buenos, es uno de los gráficos que te queda como diciendo son bastante bonitos y a la parte pues impresionante, es como diciendo, madre mía lo que nos espera es decir, unos paisajes que es como si te pusieras tú a verlos en una portada igual y el gameplay dura 4 minutos y se ven a ellos jugando al ser juego y nos explica como será, pues primero vemos al Link en una montaña ahí mirando el horizonte con un paisaje espectacular la opción de marcado en el cual pues podremos marcar en un destino y en el Gamepad nos mostrará el mapa y si nosotros marcamos ese sitio en la pantalla del televisor con el mando el Gamepad nos dirá la situación de donde hemos marcado en el mapa y la ruta en donde podremos ir luego vemos como Link puede volar con la hoja esta que puede volar y puede aterrizar en cualquier sitio luego le vemos pues caminando por el paisaje y montándose a caballo con el típico caballo que pues aparece en las series de Zelda y que podemos verle como será montando y como corre con él pero lo más que curiosidad ha causado es que mientras pues vamos con el caballo pues podemos disparar con el arco a diferentes objetos mientras anda el caballo pues podemos disparar a diferentes objetos luego se muestra como mientras con el caballo andando podemos disparar a enemigos y una escena que también, bueno esta escena ya se mostró en el E3 de este año en el que pues mientras que va corriendo con el caballo puede saltar y a modo de cámara lenta puede disparar al enemigo y diferentes veces y derribarle y nada más eso es lo que nos ha mostrado este nuevo gameplay que pinta bastante bien y sobre la fecha pues ha dicho que saldrá a lo largo del 2015 y tampoco se sabe todavía no se ha dicho ni mes ni día pero ya a medida que cuando entremos en el año 2015 que queda poco ya quedan 25 días para que se acabe este bueno 24 mejor dicho para que se acabe este año y a partir de enero pues ya empezarán a saltar días y fechas y trailers en el que pues diga el día y el mes del año y nada más aquí me despido un saludo y hasta luego